Hola, ¿qué tal amigos de Plano Informativo? ¿Cómo están? Yo soy América Gamboa y el día de hoy nos acompaña la licenciada Yadira Beltrán Dufour, responsable estatal del programa de salud mental, quien viene a compartirnos información bastante valiosa respecto a precisamente la salud mental en estos momentos de pandemia. Doctora, buen día, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Bueno, primero que nada me gustaría que nos comentaras un poquito acerca de cuáles han sido los casos que se han presentado con mayor frecuencia respecto a temas obviamente mentales durante este confinamiento. Bueno, nosotros hemos detectado que lo que hay se ha aumentado es el tema de ansiedad en cuanto a lo que conlleva la pandemia, ¿no? Que ha sido el aislamiento social, el estar encerrado, la incertidumbre de cuándo va a terminar esta situación. Eso ha llevado a que las personas aumente su nivel de ansiedad durante este tiempo. Así es. Y esto es algo pues bastante triste porque también por ahí también se puede juntar la parte de los ataques de pánico, ¿no? Los ataques de pánico, la ansiedad, todo esto de sentirse un poco frustrados con toda esta situación han sido parte del día a día de muchas personas. ¿Cómo podríamos identificar precisamente que estamos pasando por esto? Por ejemplo, uno de los síntomas, bueno, que son del COVID es la falta del aliento, ¿no? La falta de poder respirar bien. Esto también se presenta en la parte de los ataques de pánico y la ansiedad. Entonces, ¿cómo podemos distinguir qué es precisamente eso, un ataque y no tal cual los primeros síntomas, por ejemplo, del COVID? Sí, mira, cuando es un ataque de pánico llega de manera imprevista y es totalmente incontrolable, se pierde totalmente la razón, se hace una visión así de poco, donde se pierde el contacto totalmente con la realidad. En el caso de la ansiedad, los síntomas, bueno, son más bien físicos como taquicardia, sudoración, se queda de boca y hay pensamientos, hay pensamientos que se presentan acerca del futuro, de qué va a pasar, de que si no puedo, de que si me enfermo yo. Hay así como ese tipo de distinción entre una cosa y otra, ¿no? Uno es de manera intempestiva, el ataque de pánico y es inmovilizante. En cuanto al tema de ansiedad, bueno, la persona está más enfocada en pensamientos, en algunos síntomas físicos, pero más bien es el manejo, unos pensamientos que se tienen acerca de una incertidumbre acerca del futuro, en este caso. Ok, esto es algo muy importante porque sí, luego a veces creemos que es casi casi lo mismo, ¿no? O sea, el ataque de pánico y el ataque de ansiedad, que es lo mismo, pero ahorita mencionaste algo muy importante, que la ansiedad se va más por el lado de, pues, de los pensamientos, ¿no? En dado caso que alguna persona esté sufriendo esto, ya sea un ataque de pánico, un ataque de ansiedad, ¿qué se puede hacer? Y sobre todo, por ejemplo, si están en un lugar con más personas, suponiendo que están en el trabajo, en la oficina o incluso con su familia, ¿de qué manera pueden resolver esta situación? Bueno, el primer paso, el primer punto que tenemos a la mano, si estamos sufriendo esta situación, es el control de la respiración. El tener contacto con la propia respiración porque hay una agitación, ¿no? Este, donde hasta nuestro, bueno, el letido cardíaco está aumentado y la respiración también. Entonces, lo primero que podemos hacer ante esta situación es tratar de enfocarnos en disminuir nuestra, la respiración que estamos teniendo, enfocarla, hacerla más lenta, bajarla al área del estómago, tratar de inflar el estómago y sacar el aire por la boca. Puede ser de manera muy, como que la persona lo sienta demasiado, no tratar de esconder lo que está haciendo, sino simplemente concentrarse mucho en su respiración y con esto tratar de disminuir el ritmo cardíaco y poder enfocarse en el aquí y ahora de lo que está sucediendo para poder posteriormente poder pedir ayuda. Ok. Y en el caso, precisamente, de una persona que ya sea como muy recurrente, que una persona ya tenga ansiedad, ¿de qué manera puede también sobrellevarlo y, sobre todo, a quién debe acudir para recibir ayuda? Así es. Ya cuando el problema de la ansiedad está haciendo que nuestra vida sea totalmente disfuncional, está influyendo de manera negativa nuestras relaciones con los demás, con nosotros mismos, es necesario acudir a la ayuda de un profesional de salud mental, un psiquiatra o un psicólogo para poder recibir la orientación adecuada para poder manejar la ansiedad que estamos viviendo. Así es. Ahora, licenciada, también sabemos, bueno, que la parte de la paranoia es algo que ha llegado también con toda esta situación de la pandemia. ¿De qué manera podemos ayudarnos también nosotros mismos a no caer precisamente en esto? O sea, en no caer a la paranoia en que si tenemos, por ejemplo, que salir a trabajar, a, no sé, a subir la despensa, etcétera, no caer en una paranoia a un nivel bastante alarmante y que de ahí se deriven, bueno, lo que ya comentábamos, el ataque de pánico, la ansiedad, etcétera. Bueno, es muy importante tener una rutina en cuanto a la información que estamos recibiendo de lo que es el coronavirus. Elegir qué noticias vamos a escuchar. Estas deben de ser oficiales, no tener noticias de origen que no sea oficial. Ver, escoger ese programa de noticias que vamos a ver en cuanto a la información. Y nada más, una vez al día, escucharlo y ya, nada más, quedarnos con esa sola información y no estar todo el día escuchando la información que se da sobre ese tema, sino simplemente tener la rutina de escoger un horario durante el día para escuchar la información sobre el tema y también estar muy conscientes de cuáles son las medidas preventivas que se están siguiendo y tener la seguridad de hacerlas, ¿no? Si yo uso mi cubrebocas y tengo mi gel antibacterial, en los lugares lo uso como debe de ser, bueno, eso me está dando una pauta para yo estar consciente de lo que a mí me toca hacer, lo estoy haciendo y eso disminuye el pensamiento que pueda tener yo de manera constante de si ya me contagié, porque estuve aquí, porque fui allá, porque toqué algo. Todo eso puede disminuir si yo estoy consciente de que estoy siguiendo las medidas sanitarias que debo de seguir. Ok. Esto es algo muy importante, bueno, ya lo sabemos lo que es la parte del cubrebocas, el gel, etcétera, pero también me gustaría tocar un tema muy importante, ahorita nos mencionabas que las personas, por ejemplo, que estén pasando por ansiedad, ataques de pánico, etcétera, necesitan, obviamente, bueno, acercarse a algún profesional relacionado a la salud mental y precisamente me gustaría platicarte, hacer, digo, mejor dicho, preguntarte acerca de los servicios que ustedes brindan dentro de la clínica de salud mental, precisamente para todas las personas que ahorita estén pasando por esto o incluso si conocen a alguien que les gustaría ayudarlo, platicanos un poquito más acerca de estos servicios. Bueno, nosotros aquí en los servicios de salud contamos con dos centros integrales de salud mental que dan atención gratuita, nada más que aquí. La atención que nosotros damos debe ser para personas que tienen el INSABI. Ok. Sí, acuden a su unidad de salud y tienen una referencia al Centro Integral de Salud Mental. Tenemos uno aquí en San Luis Potosí y otro en Ciudad Valles. Pero, debido a esta contingencia, se ha abierto una línea telefónica que está de lunes a domingo, de 7 de la mañana a 9 de la noche. Hay personal de psicología que está atendiendo las llamadas en la línea 800-123-8888 y ahí hay un experto de salud mental, hay un psicólogo que si la persona en ese instante se está sintiendo mal, como mencionábamos hace un momento, por un ataque de pánico o una crisis de ansiedad, en ese instante puede levantar el teléfono, marcar e inmediatamente va a ser atendido por un psicólogo que le va a dar una orientación experta de qué hacer hasta que la persona se sienta mejor. Asimismo, el psicólogo le puede orientar para recibir una atención especializada en uno de nuestros lugares que tenemos. Se le puede hacer una cita para recibir más atención si no es que lo requiere la persona. También tenemos la página, la plataforma SLP coronavirus, ahí hay un trabajo también por medio de mensajes, donde del otro lado de la pantalla hay un psicólogo también, una psicóloga, a quien se le puede escribir. Se le puede escribir, estoy sintiendo tales síntomas, no sé qué hacer, me siento de esta manera e inmediatamente el psicólogo por medio de mensaje va a contestar. Ok. Esto es algo muy bueno porque tanto de una manera como otra, teléfono, página, ellos pueden tener esta ayuda que están buscando y como tú ya lo mencionabas, de manera gratuita, que me parece algo excelente. Además de estos servicios, no sé si por ahí también tengan alguna página de Facebook o Instagram, en donde también se puedan seguir ayudando de más y más consejos las personas que estén interesadas. Sí, actualmente no tenemos ese tipo de redes sociales. Nada más contamos con la línea telefónica, 800-123-8888 y en la página, en la plataforma, es lo que tenemos actualmente para la atención. Ok. Y bueno, esto también ya por último, licenciada, me gustaría también cerrar con la parte de, obviamente al momento en el que uno va y recibe ayuda, bueno, en este caso, escribe la página o marca el número telefónico, recibe ayuda, pero también es importante continuar con los ejercicios en casa. ¿Qué podríamos hacer nosotros para controlar un poquito la parte de la ansiedad, etcétera? Algunos ejercicios mentales que nos ayuden para, ahora sí que, ejercitar nuestra mente, calmarla y sobre todo, pues, mantenerlos lo más tranquilos posible durante este tiempo tan difícil que estamos viviendo. Bueno, una manera es la que ya se mencionaba hace un momento sobre la rutina, mantener una rutina diaria que incluya actividad física y una buena alimentación, no olvidar tomar agua, es muy importante, y ejercicios de respiración, donde la persona pueda estar un momento consigo misma, en que pueda sentarse, dejar lo que está haciendo, dejar el teléfono, dejar el quehacer, dejar los pendientes que tiene y dedicarse a sí misma por lo menos cinco minutos en lo que esté totalmente concentrada en su respiración, escuchando, tratar de escuchar los latidos del corazón, los ojos cerrados, y hacer respiraciones lentas, inhalando por la nariz y exhalando por la boca, hacerlo por lo menos cinco minutos al día, donde haya un des... donde la mente se puede decir que se despeja, y con este ejercicio, muy sencillo, se puede hacer hasta en la oficina, en casa, con esto es importante para la salud mental, para seguirle con los pendientes, con el estrés del día, y con poder afrontar el encierro, el aislamiento con el que se está viviendo, también. Así es. Pues muchísimas gracias a la licenciada Yadira Beltrán Duport, responsable estatal del programa de salud mental, por compartirnos todos estos puntos bastante importantes para mantener nuestra salud mental en excelentes, o bueno, buenas condiciones. Muchísimas gracias, licenciada. Gracias, gracias a ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta emisión. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, en donde conocerán muchísima más información respecto a estos temas. Yo soy América Gamboa, y nos vemos en una siguiente emisión.